Y por mi dinastía Como parte de la herencia Que me dejó pa' toda la vida Quiero seguir su legado Y es lo que con orgullo me obliga A cantarle con el alma Y que el mundo entero sepan que soy nieto De Dios me debía Dios me diga ese cantor Y del gran Martínez Lía Soy su heredero mayor Dueño de una dinastía Grande de nuestro folclor Por eso a mi primer paso Firme lo doy Pa' que sepan que soy pollo De buena cría y viento De Dios me debía Dios me diga ese cantor Y del gran Martínez Lía Soy su heredero mayor Y heredero también De Calla Barón De mi vida, de mi alma Mi todo, mi todo Y ya son tres generaciones Y nos vemos por Miami Donde roben el cubanito Bueno, y así es que sepan un acordeo muchacho Trabajos mí... ¡Papapá! ¡Candelea, Ochoa, Candelea! Que tú tienes como... Y hoy en Sebastián, mi hermanito del alma Y allá en Nueva York, Luñito Duarte Puro bola, Armen, puro bola Mucho gusto me presento, yo soy Martín Elías Díaz Varón Para mí es un gran honor mostrarle a ustedes con mi cantar Y quiero identificarme con el Valle del Torinal Contrándole cada canto, verso por verso, de que yo soy Miento de Dios, de Dios, de Dios Dígase cantor, líder, gran Martín Elías Soy su heredero mayor Y vine para quedarme en el corazón de ustedes Y me quieran como quisieron a Dios me Que yo los voy a querer como hizo mi padre Y mi hermano, de Dios, de Dios Dígase cantor, líder, gran Martín Elías Soy su heredero mayor Y no es cualquier vaina Y de los míos son Emiliano, Manuel Juan Andrés Castro Y Santiago Gélico Me saludan a ti Vengo y se paren al grupito detrás Y esa es la melodía que se mantiene sobregirado